De acariciarte alguna vez, seguramente, verte en tu rastro sin caer Y en los demás, siguiendo, siguiendo, yo estoy aquí Hay que ser fuerte, no queda otra que existir Sigo el poder de tu camino, he perdido la señal No me falta, no me falta, oh no, oh no Intentaré, seguiré bien, no me conozco, no me falte Me buscaré, me seguiré, no me entenderé de mi alma Vuela tu mente, vuela tu imaginación Siento en mi mente, saca de dentro por la voz Una fiesta, no bailarás, no te vayas a decir No te vayas a decir, no te vayas a decir Me buscaré, seguiré bien, no me conozco, no te vayas a decir, no me enteré de mi alma ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!